Padre Celestial, amén, aleluya, gracias al Señor Jesús, Romanos capítulo 8, verso 35, amén, Romanos capítulo 8, verso 35, amén, aleluya, amén, si lo encontró puede decir amén, gracias Señor Jesús, dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 35, el nombre de Jesús, quien nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, diga conmigo en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, amén, su palabra, amén, aleluya. Si me puedo acompañar a hacer una oración en esta hora, en nombre de Jesús, Señor, creemos, Señor, que Tú eres bueno, Señor, que Tú eres un Dios bueno, Señor, creemos que Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros en este día. Estoy, hoy, Señor, aleluya, en este momento, Señor, como aleluya, el enviado para dar Tu palabra a esta Tu iglesia, la que Tú has, aleluya, redimido con Tu sangre preciosa, Señor, que Tu unción pueda fluir en este lugar, en esta hora, Señor, y podamos sentir el mover de Tu Espíritu, Señor, aún más de lo que hemos estado sintiendo en este lugar. Creemos, Señor, que el enemigo no tiene lugar en este momento, Señor, y que Tu Espíritu se mueve en libertad en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, aleluya. Voy a tomar su asiento. Amén, aleluya, Señor, bendiga, amén a nuestros pastores, amén al pastor José Daniel, su esposa, amén, su familia, su hija, amén, que Dios pueda seguir bendiciendo, amén, la vida de nuestro pastor, amén. Aleluya, dice así la palabra de Dios, amén, acabamos de leer, amén, aleluya, Romanos, capítulo 8, amén, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, estaba en Roma, y si usted se pone, amén, a leer el libro Romanos, el libro Romanos, un libro muy hermoso, amén, donde habla cerca de nuestra antigua vida, lejos de Dios, amén, en los capítulos anteriores, en el capítulo 7, amén, el libro Romanos habla de una ley, amén, que habita, que está en nuestro cuerpo, amén, que es la ley del pecado y de la muerte. Y de hecho, amén, podemos resumir el capítulo 7, amén, del libro de Romanos con la frase que el apóstol Pablo, amén, dice, amén, aleluya, cuando él dice, gloria a Dios, amén, hago lo que no quiero, amén, aleluya, eso hago, amén, aleluya. Hermanos, él hablaba de la lucha que había en su carne para someterse a este Dios, a este llamado, amén, aleluya, y él sigue procediendo acerca de esta ley que se resiste a servir a Dios, que se resiste, que mora en nuestro pecado, en nuestro cuerpo de pecado, que se resiste a honrar a Dios y comienza Romanos capítulo 8 y en el verso 1 con una luz de esperanza para cada uno de nosotros, amén, declarando que, aleluya, la ley del pecado y de la muerte, aleluya, es destruida por la ley del Espíritu Santo de Dios y de la gracia, amén, aleluya, que por medio del Espíritu Santo de Dios que se nos es dado, nosotros somos vencedores por sobre tentaciones, por sobre problemas, por sobre pecados que luchamos en nuestro propio cuerpo. Amén, llegamos a este verso 35 donde el apóstol Pablo, amén, trata de, sigue, amén, trayendo un argumento acerca de nuestra relación con Dios, amén, y nuestra, amén, y el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros día tras día, amén, quiero compartir por los siguientes minutos que quedan, que restan en esta hora el argumento de Dios. Amén y es lo que empieza a exponer a partir del verso 35, quien nos separará del amor de Cristo, amén, Él está hablando a la iglesia en Roman, miren yo, yo sé que están batallando contra muchas cosas, yo sé que están lidiando con muchos problemas, con tribulación, con angustia, con persecución, hasta con hambre y en situaciones hasta están en desnudez y en peligro y hasta en la espada de este imperio, aleluya está atrás de los cristianos, pero como está escrito dice el apóstol Pablo en el verso 36 por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, amén, yo necesito, amén, en esta hora que entremos a un lugar donde el apóstol Pablo estaba haciendo entrar a la iglesia en Roma, amén, estaba haciendo entrar en razón, aleluya, de que si están padeciendo, aleluya, no están padeciendo, amén, gloria a Dios por cualquier causa en este mundo, amén, estamos, aleluya, padeciendo por causa de ti, amén, por causa de ti dice como dice la escritura, amén, en otras palabras está diciendo a la iglesia ustedes están padeciendo tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro y espada por causa de Jesucristo, amén, porque han decidido honrar a Jesucristo, porque han decidido servir a Jesucristo, aleluya y por esta causa somos contados como ovejas que van hacia al matadero, amén, aleluya, antes, aleluya no está diciendo que la iglesia está exenta o está libre, aleluya, de padecer la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro que está ahí afuera, aleluya, pero dice antes en todas estas cosas, amén, aleluya, que significa hermanos que Dios, aleluya, no va, aleluya, como nosotros a veces pensamos decimos Señor líbrame de este problema, líbrame de esta calamidad, líbrame Señor de esta enfermedad, amén, aleluya y ahí yo voy a poder, aleluya, tener victoria, ahí yo voy a poder levantar una alabanza de victoria, cuando yo salga de este problema, cuando yo salga de esta enfermedad, cuando yo salga de este tormento, de esta angustia, aleluya hermano no el apóstol Pablo dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores, amén, aleluya, le estaba diciendo no serás vencedor después de ese problema, ahora eres vencedora y no sólo vencedora, más que vencedor, aleluya aquí está el problema que el argumento de Dios, aleluya es contrario al argumento humano, amén, aleluya y necesitamos saber qué significa un argumento, un argumento es un razonamiento para probar o demostrar una proposición, una idea, amén, aleluya y aquí entra aleluya nuestro razonamiento, aleluya en una lucha con el razonamiento de Dios, aleluya nosotros en medio de nuestro problema, nuestra necesidad decimos Señor yo necesito ser librado para poder, aleluya, para poder ver la victoria en mi vida, para poder ver la victoria en mi familia, para poder ver la victoria sobre mi ministerio, aleluya pero el Señor dice no, aleluya, gloria a Dios en medio de tu angustia, tú eres vencedora, tú eres aleluya triunfadora, amén, aleluya es decir hermanos Dios está llevándonos en esta hora, aleluya a transformar nuestra manera de pensar, aleluya que en medio de nuestros problemas podemos levantarnos en fe y declarar yo soy vencedora aunque mis ojos no vean, aleluya lo que yo quiero ver, aleluya aunque nadie vea lo que yo estoy bien, yo voy a creer el razonamiento y el argumento de Dios, soy más que vencedor aleluya, gloria al nombre de Jesús, amén y principalmente aleluya creemos que únicamente el Espíritu Santo de Dios vino simplemente a llenarnos, aleluya y a llenar nuestro depósito, esa carne como dijo el apóstol Pablo y después de eso nada más, aleluya una experiencia quizás, aleluya espiritual de vez en cuando aleluya cuando el culto está encendido o cuando vienen los problemas y me acerco a Dios yo no creo que sea simplemente eso, aleluya la experiencia del Espíritu Santo pero creo, aleluya que la experiencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre la iglesia vino a traer un cambio no sólo espiritual, aleluya no sólo vino a romper maldiciones espirituales no sólo vino a romper, aleluya con cosas que estaban, aleluya atándonos en el mundo espiritual pero también vino a transformar nuestros corazones y también vino a transformar nuestras mentes aleluya, aleluya gloria al nombre de Jesús es hermoso poder sentir la presencia de Dios salir de cada servicio y de la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo aleluya pero creo, aleluya por medio de la palabra de Dios que cuando nos encontramos en ese altar siendo tocados por el poder de Dios Dios no solamente está renovando en nosotros un Espíritu íntegro dentro de nosotros no sólo está sanando heridas, no sólo aleluya está tocando nuestro cuerpo para traer alivio no sólo está curando, aleluya traumas y dolores emocionales pero también está transformando nuestra mente y nuestra manera de pensar, aleluya es decir que Él cuando nos levantamos al salir de su presencia, aleluya no sólo somos diferentes en lo espiritual pero en lo natural, aleluya pensamos de una manera diferente y nuestro argumento cambia cuánto dicen amén, cuánto pueden gritar amén fuerte aplauso al Señor aleluya, mire hermano prestemos atención, aleluya se puede poner el texto amén Romanos 8, 38 amén apóstol Pablo le estaba haciendo entender a la iglesia, a Roma, aleluya estaba diciendo miren yo les digo todas estas cosas y necesito que entiendan que no importa el momento que están pasando no importa lo que hayan pasado hasta ahora y no importa lo que pasen en un futuro dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, aleluya gloria a Dios ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios aleluya creo que, aleluya debemos romper con estos argumentos que habitan en nuestra mente porque hermano yo sé, aleluya que venimos y somos tocados y somos renovados pero a veces el argumento sigue siendo el mismo no sé si me está entendiendo en esta hora, aleluya gloria a Dios venimos, vemos la mano poderosa de Dios creemos que Dios es poderoso para sanar y aliviar nuestro corazón creemos que Dios es poderoso, aleluya para renovarnos espiritualmente pero no creemos que Dios es poderoso para transformar nuestra mente ¿cuánto dicen amén? por eso volvemos, aleluya y salimos de la presencia de Dios y caemos de nuevo en el mismo error y caemos de nuevo en la misma falla aleluya y al parecer estamos y nos miramos a nosotros mismos y nos encontramos dando vueltas en círculos, aleluya vemos el poder de Dios sentimos la presencia de Dios pero nuestra mentalidad sigue siendo la misma gloria a Dios y el ejemplo más claro de esto amén se encuentra en Números capítulo 14 Números capítulo 14 verso 1 es así la palabra de Dios entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis amén, aleluya dice el verso 10 aleluya entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel amén hermano para entrar en contexto lo que acabamos de leer amén si usted lee el capítulo anterior Moisés comisiona a 12 varones amén a uno de cada una de las tribus de Israel para ir a espiar a ver la tierra prometida que Dios había prometido a su pueblo amén, aleluya dice que ellos fueron durante 40 días hicieron esta expedición y dice que volvieron, aleluya y dijeron en esta tierra es una tierra donde hay gigantes donde los hijos de Aná que están en ellas donde hay ciudades fortificadas hay ejércitos hay naciones que son más grandes que nosotros y escuche hermano ellos tenían un argumento un razonamiento y lo presentaron delante del pueblo y dijeron nosotros para ellos nosotros éramos, aleluya como langostas y nosotros éramos nos consideramos a nosotros mismos también como langostas delante de ellos amén, aleluya aquí es donde aleluya en esta hermosa historia podemos reconocer aleluya y el nombre se perpetuó solo de dos varones de Josué y de Caleb alguno recuerda el nombre de los otros 10 de esta historia no lo recuerda nadie amén, aleluya porque aleluya su razonamiento y su argumento aleluya era un argumento aleluya que no era conforme al argumento de Dios aleluya pero el pensamiento y el razonamiento de ellos aleluya era hacerse en menos a la promesa que Dios tenía para ellos amén, aleluya aquí se levantó aquí se levantó aleluya Caleb y él declaró aleluya él hizo callar a estos que estaban aleluya hablando a la congregación amén aleluya y él dijo estos aleluya esta tierra Dios nos ha mostrado a nosotros es buena la tierra Dios si se agrada de nosotros Él va a entregarnos a nosotros aleluya y nosotros vamos a comer a nuestros enemigos como pan amén aleluya gloria a Dios amén el pueblo viene aleluya de ver la gloria de Dios en Egipto aleluya no fue un pueblo que no había visto nada es un pueblo que había visto como la vara de Moisés se convertía en culebra como la mano de Moisés aleluya se escondía salía seca y la volvía a esconder y salía sana amén aleluya había visto las plagas había visto el granizo de sendera y como la poderosa mano de Dios aleluya mató a los primogénitos de Egipto pero a los de ellos al del pueblo de Israel aleluya no pudo tocar porque había sangre de un cordero inmolado sobre el dintel de sus puertas este pueblo aleluya había visto la mano de Dios y vio un mar abrirse en dos y pasó y pasó por el medio del mar aleluya vio como aleluya Herón tiró una rama sobre un lugar donde habían aguas amargas y las aguas se volvieron dulces aleluya este pueblo aleluya había visto la mano de Dios pero aún así seguía manteniendo su argumento y todavía quería volver de donde había salido aleluya miraron las noticias y lloraron toda la noche aleluya y le dijeron a Moisés el hombre de Dios la autoridad de Dios Moisés aleluya nos trajiste a este lugar para morir en este lugar para que mi familia sea destruida Moisés aleluya para que hiciste esto no sería mejor volvernos a Egipto sería mejor volverme aleluya atrás tendría menos problemas si dejara de servir a Dios aleluya volvería a la vida que tenía antes aleluya donde andaba aleluya donde no sabía que día era aleluya de tanto aleluya satisfacer aleluya mi mente mi corazón y mi carne nos no contaba los días porque no tenía esperanza y había simplemente una alegría que no tenía sentido para mi carne pero cuando conocimos a Dios empezamos a contar los días porque un día Él va a venir empezamos a pensar de una manera diferente empezamos a hablar de una manera diferente y hasta empezamos a vestir de una manera diferente ah pero cuando vino el problema nuestra mente se llena de argumentos y nos dice y si te vuelves cuando dicen amén y si te vuelves a Egipto aleluya era tan fuerte este argumento aleluya que hablaron entre ellos y dijeron vamos a designar un capitán aleluya que es eso hermanos aleluya un grupo de personas que aleluya desestimaron la autoridad máxima que es Dios para elegir una autoridad entre ellos hermanos las autoridades son designadas por Dios aleluya Moisés era un varón de Dios porque Dios eligió a Moisés no el pueblo aleluya Dios escogió a Moisés con todos sus errores con todas sus debilidades Moisés era el varón y el siervo de Dios y la autoridad de Dios y este pueblo dijeron no lo queremos vamos a nosotros levantar una autoridad en medio de nosotros aleluya ahora entienda hermanos esto que el argumento de Josué y de Caleb aleluya iba en pos del poder de Dios iba en pos de lo que Dios podía hacer aleluya no solo de lo que Dios había hecho pero lo que podía hacer aleluya en su futuro próximo aleluya el argumento de este pueblo era mediocre y quería volverse atrás pero el argumento de Josué y de Caleb era el argumento y el razonamiento de Dios y que era aleluya no importa que tan grande sea tu enemigo eres más que vencedor aleluya gloria en otra palabra aleluya aleluya estaba diciendo somos más que vencedores nosotros vamos a salir ganando esta batalla nosotros vamos a salir venciendo hermano hermana aleluya este texto que acabamos de leer en romanos nos está haciendo tratar de entender en nuestro razonamiento en nuestra mente y nuestro corazón aleluya que nosotros es un hecho hermanos somos vencedores no importa el tiempo la necesidad la deuda la escasez la enfermedad somos vencedores quizás todavía no hemos entrado al lugar de la tierra para pelear pero antes de entrar tenemos esta palabra para nosotros somos más que vencedores aleluya gloria el nombre de Jesús y esta es nuestra fuerza y esta es nuestra palabra y este es nuestro argumento que por más aleluya que somos más jóvenes me van a mirar mal algunos hermanos todos somos jóvenes aleluya pero aleluya cuál es nuestra esperanza sabemos que quedan años aleluya de servicio de ministerio que quedan años aleluya de aleluya de honra a Dios que quedan años y sabemos que el mundo cada vez está aleluya más fuerte aleluya más gloria a Dios más poderoso aleluya ahí en sus cuestiones amén aleluya y nosotros nos consideramos a nosotros mismos como simples aleluya seres humanos jóvenes que quizás somos aleluya pasamos desapercibidos para esa sociedad o incluso hasta para la iglesia misma aleluya que será de nuestro futuro aleluya pero hermanos tenemos y yo tengo esta esperanza aleluya aunque queden años el tiempo que Dios designe para cada uno de nosotros yo sé que venga lo que venga yo soy más que vencedor aleluya yo no, yo no venzo porque yo sea bueno aleluya gloria a Dios sea bueno para memorizar algunos versículos yo no soy vencedor aleluya porque sea bueno aleluya simplemente para entonar un par de cánticos aleluya en armonía aleluya y en entonación yo no soy vencedor aleluya porque simplemente soy bueno aleluya haciendo algo en la iglesia del Señor y tengo una buena virtud haciendo algo hermanos no somos vencedores por eso esos son frutos de estar en la presencia de Dios somos más que vencedores escuche porque por medio de aquel que nos amó aleluya esto no es mérito de ninguno de nosotros si yo soy vencedor en medio de mi necesidad es porque Él cargó la cruz es porque Él derramó su sangre es porque Él aleluya fue clavado aleluya sepultado y al tercer día se levantó y así como se levantó es necesario que nos levantemos aleluya romanos capítulo 8 es un es un capítulo tan hermoso en versículo 1 empieza a hablar aleluya de los beneficios de andar en el Espíritu y los beneficios aleluya y los contras de andar en la carne dice porque el andar en el Espíritu es vida y pasa pero el andar en la carne es muerte aleluya dice aleluya también aleluya que los que andan en la carne piensan en cosas de la carne pero los que andan en el Espíritu en las cosas del Espíritu hermano yo no estoy hablando de que usted se muestre aleluya como un santurrona aleluya en ese lugar o como que es el mejor cristiano aleluya usted sea genuino delante de Dios con sus debilidades y su problema aleluya eso es lo que Dios ama pero necesitamos ser vencedores como Él es vencedora y hay una solución y hay un camino aleluya llenarnos del argumento de Dios en nuestra mente si yo quiero salir vencedor de este problema entonces tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de caminar con Dios un fuerte aplauso al Señor aleluya segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 si así la palabra del Señor pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales y algunos creen que sí pero no son carnales dice la palabra de Dios sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo otra vez el apóstol Pablo hablando de un argumento y dice la palabra de Dios nuestras armas no son carnales nuestras armas son espirituales son poderosas en Dios ¿para qué? para la destrucción de fortalezas derribando argumentos derribando razonamientos amén fortalezas aleluya que son aleluya razonamientos hay fortalezas amén usted sabe una fortaleza amén aleluya era aleluya uno un lugar donde un ejército lo tomaba y edificaba para que a partir de ese lugar en la tierra donde querían atacar a partir de esa fortaleza se pueda juntar su ejército amén y ahí pueda ser un lugar donde tomen armas y refugiarse y alimentarse y recobrar fuerzas para ir al frente de batalla la fortaleza no estaba aleluya en la tierra de la nación que quería atacar no tenía que meterse en el lugar del enemigo y edificar una fortaleza amén y en esa fortaleza amén era donde el enemigo aleluya se reagrupaba para poder hacer sus tácticas para poder derribar dicha ciudad aleluya y el ejército que querían derribar y la ciudad que querían conquistar amén aleluya y fortalezas gloria a Dios que hasta el día de hoy nos han perseguido fortalezas aleluya que son argumentos que están aleluya sabe en donde en nuestra mente amén aleluya pensamientos y razonamientos que no nos permiten aleluya poder ver un poco más de la gloria de Dios en nuestra vida aleluya y eran como las fortalezas que tenía el pueblo de Israel aleluya que por más que ellos físicamente estaban delante de la gloria de Dios pero su mente estaba todavía en Egipto aleluya físicamente estaban delante de la nube de gloria pero su mente todavía decía volvámonos a Egipto volvámonos donde un día y si nos morimos aquí ya no hay más esperanza para nosotros hermanos habían argumentos en la mente del pueblo de Israel que no les permitían gozar de los beneficios de la gloria de un Dios tan grande que los había sacado de una tierra de esclavitud para entrar en una tierra donde fluía leche y miel para pelear aleluya por su familia por sus vidas y por la promesa que Dios le había dado pero era tan fuerte este argumento y esta fortaleza que aleluya así como 40 días dice en el libro de números capítulo 13 Dios mismo les dijo esto aleluya así como 40 días mi pueblo fue a reconocer la tierra 40 años van a vagar en este desierto aleluya y solo Josué y solo Caleb y los menores de 20 años van a entrar en esta tierra porque su argumento no les permite aleluya conquistar lo que yo tengo para ustedes cuantos dicen amén aleluya gloria al nombre de Jesús nuestras armas no son carnales son poderosas en Dios y destruyen todo argumento amén aleluya yo creo que lo he dicho anteriormente no sé si aquí o en alguna reunión amén aleluya si lo escuchó aleluya como que no lo escuchó nunca amén aleluya amén aleluya hermanos si sabe que cuando Jesús aleluya es tentado aleluya por Satanás en el desierto usted mire preste atención en algo aleluya Satanás lo que le presenta a Jesús amén son argumentos amén son razonamientos amén si tú tienes hambre de que estas piedras se conviertan en pan tienes hambre verdad 40 días de ayuno seguro aleluya te está haciendo ruido pero tú eres el hijo de Dios aleluya si tú eres el hijo de Dios que estas piedras se conviertan en pan aleluya si tú eres el hijo de Dios lo llevó al pináculo del templo y dijo si tú eres hijo de Dios tírate a ver porque escrito está es un argumento hermanos es un razonamiento aleluya sus ángeles enviará para cuidarte aleluya pero hermanos aleluya ahí estaba el razonamiento del enemigo atacando aleluya gloria a Dios físicamente al cuerpo nuestro salvador que estaba padeciendo realmente en su cuerpo aleluya pero el argumento de Dios es más poderoso aleluya y él aleluya le respondía no sólo de pan vivirá el hombre ese es el razonamiento de Dios aleluya quieres que me tire no, no, no escrito está aleluya no tentarás al Señor tu Dios hermano aleluya yo creo que Dios nos ha llamado no sólo para tener experiencias espirituales con Él en el altar pero nos ha llamado para salir de este altar con una mente transformada aleluya aleluya hermanos ya no vas a ser el mismo de antes cuando vengan tus problemas y tus necesidades ya no vas a callarte y vas a empezar a lamentarte otra vez Señor que esta enfermedad no, no, no cuando tú sales y derribas los argumentos ves que viene el problema la necesidad aleluya y hace lo siguiente como yo mamá aleluya un día aleluya estábamos ella estaba padeciendo su salud muy fuerte apenas podía caminar aleluya apenas apenas podía caminar respiraba hasta respirar le dolía amén aleluya a mi viejita amén y estábamos con mis hermanos amén me decía por favor hijo llévame a urgencia llévame a la clínica me decía hermanos y yo la veía a ella y le tomé el brazo amén aleluya yo necesito que alguien me ayude hermano y maestra amén aleluya gloria a Dios perdón aleluya pero aleluya yo la llevaba al brazo y apenas podía caminar hermanos ella apenas podía caminar y la estábamos llevando para poder subir al auto a la urgencia pero sabe que hermanos el argumento el razonamiento en ella era tan poderoso que ella apenas podía caminar apenas podía respirar pero sabe que hermano hermana yo escuchaba salir de su boca aleluya aleluya te doy gloria señor te alabo señor te exalto señor tú eres glorioso te alabo te glorifico aleluya hermanos ese es el razonamiento antes en todas estas cosas somos más 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 que vencedores aleluya eso es lo que yo aprendí eso es lo que me enseñaron eso es lo que vi y lo que escuché y es lo que voy a hacer cada día de mi vida ¡Gracias! Aleluya, gloria a Dios Y yo vi a mis padres pastorear una iglesia Aleluya venían los problemas Y venían las murmuraciones Y venían aleluya gente queriendo dividir Queriendose llevar almas Aleluya que con tanto dolor Con tanto angustia Aleluya habían predicado Dedicado tiempo mis padres Y nos golpeaban tan fuerte hermano Todos estos problemas A mi familia y a mi Y lo único que podíamos hacer era orar Y cuando orábamos yo podía escuchar En medio de todo este dolor y la confusión La voz de mi padre Aleluya dándole gracias a Dios Y yo decía Señor dentro de mi Como puede, como puede, aleluya En medio de todo esto Aleluya ver, abrir su boca Y darle gracias a Dios Es que aunque estemos tan golpeados Dios sigue siendo bueno Aunque estemos, aleluya En medio del desierto Dios sigue siendo bueno Aunque no podamos llegar con tanto gozo Tal vez a la casa de Dios Apenas llegamos a la casa de Dios Pero Dios sigue siendo bueno Nos levanta Renueva nuestras fuerzas Toca nuestro corazón Toca nuestra mente No para que salgamos de este lugar Aleluya con el mismo argumento Pero empoderados con el argumento de Dios Dios no te llamó para fracasar Si llegaste hasta su casa Es porque Él te ha hecho más que vencedor Siempre nos lleva en triunfo Dice la palabra Aleluya el apóstol Juan escribió Y decía que os he escrito a vosotros jóvenes Porque habéis vencido al maligno Siempre que habla de la iglesia Aleluya se habla de una iglesia victoriosa De una iglesia que ha vencido En medio de sus problemas Que ha vencido en medio de su dificultad Pero que necesito para cambiar Deja que Dios te llene Te transforme Y que transforme tu mente Y tu corazón Aleluya Romanos Aleluya Otra vez en Romanos El apóstol Pablo hablando Romanos 12, 12 El apóstol Pablo le dice De nuevo a los romanos Romanos no os conforméis a este siglo Si no transformaos por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que, para que comprobéis Cual sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Tal vez este cuerpo se deja Hasta día tras día Pero mi espíritu Y mi mente se renuevan Se renueva Ya no puedo ser el mismo Ya no soy el mismo Hermanos Los como hijos de Dios No podemos ser los mismos Cuando caminamos años En el Señor No podemos ser Aleluya Con el mismo carácter Con la misma Aleluya Problema Con la misma No hermanos El Hijo de Dios va Aleluya De gloria en gloria De poder en poder Aleluya De bendición en bendición Aleluya Como dice el Salmo Aleluya Atravesando el desierto Llenando las fuentes Aleluya Verán A Dios Sanciona Aleluya Gloria en nombre de Jesús Irán de gloria En gloria En poder En poder Bendición en bendición Aleluya Gloria a Dios Yo creo en un Dios Aleluya Que no se ha No ha terminado Conmigo Y que no ha terminado Con usted Aleluya Dios no ha terminado Su obra en tu vida No ha terminado Su obra en tu familia Todavía queda mucho más De Dios Para ti Pero yo sé que ahora Estás peleando Con el argumento De Dios Sé que ahora Hay una lucha Aleluya En nuestra mente Entre creer Lo que Dios Va a hacer realmente Entre creer Si Dios quiere usar Nuestras vidas Para ver señales Milagros Maravillas Prodigios Sanidades Aleluya O realmente Aleluya Mirarnos a nosotros mismos Y creer la voz Del enemigo Vuelvete Aleluya Yo creo Aleluya Que Dios Nos está dando La capacidad En esa hora Para levantarnos Aleluya En fe en esa hora Y decir en el nombre De Jesús Yo voy a ver La gloria de Dios Yo voy a ver El poder de Dios Venga lo que venga Yo voy a demostrarle A Dios Aleluya Que si no me mató Nada Hasta ahora Nada me va a matar Aunque venga Hambre Escasez Esnudeza Aleluya No hay nada Que me pueda Separar Del amor De Dios Ni lo alto Ni lo profundo Ninguna otra Cosa creada Hermanos Tú que has traído Dudas Que no sabes Si mañana Va a seguir Viniendo a la iglesia Escucha esta palabra Hermanos No existe nada No hay ángeles No hay principados No hay potestades No importa Lo que venga Que venga Aleluya Nada Me separa Del amor De Dios Nada me va a sacar De ese altar Hay días que vengo Aleluya Con alegría Hay días que vengo Destruido Hay días que vengo Derrotado Pero nada Me va a sacar De ese altar Nadie me va a sacar De ese altar Si Él no me echa Si Él no me echa Si su gracia Todavía está acá Para mí Entonces yo digo Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Padre Aleluya Renuévame Toca mi mente Toca mi corazón Usa mi vida Usa mis manos En el mundo No era un don Nadie Aleluya Sin Ti No soy nada Sin Ti Solo soy un pecador Pero aquí estoy Padre Le invito a ponerse en pie En esa hora Este altar Está abierto En esa hora Aleluya En el nombre de Jesús Nuestras armas No son carnales Nuestras armas Son poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Pasaron los años Y ahí entraba Josué y Caleb Entraron a una tierra Extraña Llena de gigantes Y Dios empezó A hacer maravillas Rodeaban ciudades Fortificadas Con alabanza Y los muros De estas ciudades Se caían Por el poder De la alabanza Ponían en fuga Ejércitos Porque se apoderaron Del argumento De Dios Porque tomaron El argumento De Dios Y lo metieron En su corazón En su mente Quiero darle libertad Al Espíritu Santo De Dios En esa hora Dale libertad Al Espíritu Santo De Dios Ahí donde estás Eso es En el nombre De Jesús Levanta tu voz En fe Declara En el nombre De Jesús Declara La palabra Sobre tu vida Decláralo En el nombre De Jesús Declara La palabra Aleluya Soy salvo Soy siervo Soy sierva De Dios Soy un instrumento En la mano De Dios El enemigo No va a venir A hacer lo que quiera En mi vida No en el nombre De Jesús Eso es en el nombre De Jesús Él es Loco Más Loco